hola amigos que tal como están hacemos de nuevo un programa aquí en cuarentena y vamos a hablar de un tema que me parece que es muy interesante vamos a leer unos cuantos comentarios que se generaron en el vídeo de lima en el tercer vídeo de lima en perú es que nos fuimos a un restaurante a almorzar y ahí probamos el pisco y yo hice un pequeño comentario sobre el pisco en ese momento y ese pero les cuento muy breve comentario que luego vamos a escuchar al final generó una serie de comentarios al respecto todos los comentarios por peruanos y de eso quiero leer un poquito ahora para luego comentar sobre ese tema les parece vamos y llevo a lata dice señores cuando tengan a bien venir visitar el lima perú observen bien que es el pisco es oriundo de lima perú y no es chileno y continúa elizabeth fiorela dice el pisco es de perú los chilenos tienen su propio licor un aguardiente que de forma vil quieren llamar pisco como el peruano y continúa el hoy rodríguez dice en lo que si te equivocaste es en decir que el pisco también es de chile no señor ellos quieren que sea así y se la pasan tratando de robar todo lo fiel a su historia muy bien tiago fernández dice el pisco es bebida tradicional sólo de perú lo que tienen en chile es un aguardiente que con total vileza y descaro los chilenos le pusieron pisco robando la denominación de origen y continúa luis eder pinedo dice solamente es pisco se sobreentiende que es peruano el otro es aguardiente chileno saludos el campo más tranquilo y juan josé rivas que terminamos con esto hizo una explicación súper larga que no voy a leer pero le dejo acá para que pongan pausa si quieren leer porque está interesante que hace toda una explicación histórica de lo que es el pisco entendiendo que obviamente es sólo peruano pero vamos a escuchar un poquito qué es lo que yo en realidad dije ahí a ver qué pasó ahora bueno yo lo único que dije es que el pisco es típico de perú y dije que también es típico de chile en realidad no no hablé qué tan típico sea un lugar más que otro pero sin embargo yo entiendo yo entiendo yo entiendo que seguramente muchos peruanos comprendan o entiendan muy claro que el pisco es originario de perú que se quise yo pasa lo mismo como acá en paraguay si alguien viene dice bueno en paraguay se toma tereré pero también es típico de argentina o típico de brasil quizás mucha gente va a saltar y va a decir no el tereré es paraguayo y solamente paraguayo sin embargo es cierto que también se toma en argentina y es cierto que también se toma en brasil mi comentario no decía de que tanto el pisco peruano como el chileno eran lo mismo no en realidad yo simplemente dije que también se toma en chile y por qué eso porque yo recuerdo que hace unos años me habían regalado mis padres se fueron a chile y me habían traído un pisco chileno entonces yo entendí que eso es muy común también allá no sabía toda la historia y cuando hablé de eso simplemente yo hice un comentario porque me acordé también del pisco chileno así que mi aclaración a todos los peruanos que acá no hay no hay nada histórico que yo dije simplemente fue un comentario pequeñito sin embargo yo les digo que a todas aquellas personas que de repente se ofusca un poco con los extranjeros que nos vamos a su tierra y que pensamos que pasa algo fíjense que son solamente de percepciones que tenemos yo en muchos casos obviamente a la hora de hacer un programa en youtube hago investigaciones pero también está el otro lado que es el lado del blog que es lo que yo estaba viviendo es simplemente yo estoy filmando y estoy contando lo que bueno lo que en ese momento estoy viviendo y digo lo que en ese momento pienso y lo que me parece y obviamente en ese proceso podemos cometer muchos errores porque somos extranjeros porque no conocemos precisamente todo lo que pasa en ese lugar así que necesitaba hacer esta aclaración y ponerla acá y bueno y mi saludo a todos a todos los peruanos que están viendo los programas sobre Perú estoy muy contento por eso nosotros seguimos muy felices de haber ido a su hermosa tierra mi intención no fue hacer ningún tipo de comentario con respecto a esa debida si muchos no tienen como algo muy tradicional de Perú me parece genial pero me parece que tampoco es para para hacer tanto problema ahora con como una especie medio de guerra porque una debida se haga en un lugar o en otro ahora también saludo a todos los chilenos que estuvimos también el año pasado por Santiago de Chile y también pasamos muy bien y son gente también maravillosa así que este programa va para ustedes si es que les gusta este tipo de programas leyendo algunos comentarios un poco polémicos cuando me dejen aquí aquí me dejen sus comentarios hablen todo lo que quieran y si no están suscritos al canal este es el momento de hacerlo y pongan la campanita que parece que funciona bueno nos vemos chao